Laila Tavera, parte cosecha, pequeños grandes talentos. Actriz de principalía en República Dominicana. Una cosecha nuestra. Seguimos desarrollando esta tele realidad de Iván Ruiz. Nuestra cosecha en acción. Gracias, señor Bos. Yo no soy muy cafetero, pero parece un cafecito. No, no, está bien. Necesito un asiento ahí. Ahorita. Bien. Esto que estábamos viendo de nuestra Laila Taveras, descubierta por este programa en el 2017, producto de pequeños grandes talentos. Creo que ese fue el primer año que ella vino. Sí, señor. Y me recuerdo, gracias a Tere, me recuerdo como ahora que German, nuestro coordinador, yo no estaba en el estudio, en el casting. Y creo porque el primer PGT, los casteadores tenían la idea como que era para canto. Y yo digo, no, todo el que tenga talento. Y German fue y me dijo, hay una niña ahí, una chiquitita, que hizo un monólogo, que usted tiene que ver eso. Y yo fui allá y pude comprobar el talento de Laila, ¿no? Eh, y como ha ido creciendo. Ahí fue cuando la pusimos en la producción que hicimos de Atabey. Ponme un poquito de eso, mira. ¿Cultivadores o quienes arrancan de cuajos los sembrados? Aunque creo que si no se hubiese sentido tan sola, nunca hubiese iniciado una relación con la nacionalidad, su justicia, el territorio y los derechos ciudadanos. Esa es nuestra Laila, de Pequeños Grandes Talentos. Y hoy hace su primer protagónico. Mañana va a estar con nosotros Ángel Muñiz. Pero qué bueno que seleccionaran a Laila producto de su talento. Ella ha trabajado en varios comerciales, ha trabajado en películas. Tiene una madre, Zahira, que está ahí a pie del cañón con ella. Siempre con ella. Nosotros hemos, el apoyo que hemos podido, lo hemos dado a través de estos años a Laila. Me alegra muchísimo que a través del, pudimos conseguirle su beca ahí en el Santa Bárbara con Dotel. Octavio Dotel. Y son de las cosas que uno ha podido hacer con estos niños sin muchos recursos. Pero ahora el gran protagónico de esta película Sola a los 40, que se va a transmitir este próximo domingo a las 8 de la noche, señor director, a las 9. Bueno, pero a las 8 ven Manuel y... Oye, que Manuel y él. Raybog y Miguel. Raybog y Miguel. Raybog y Miguel. Raybog y Miguel. Raybog y Miguel a las 8 en el prime time de color visión de los domingos y a las 9. El estreno mundial, el estreno mundial de Sola a los 40. Una coproducción de Ángel Muñiz con Color Visión. Y esto es importante para la industria de la televisión. Este experimento que Color Visión está apoyando es importante para la industria del cine, pero también para la industria de la televisión. De poder estrenar y de hacer películas y series. Ya la televisión nuestra debe empezar a hacer series con el criterio cinematográfico. Y por ahí debe venir la ley de la televisión, como está la ley de cine. Ustedes no ven todas las películas, todas con un gran cruz, con un gran presupuesto, porque está la ley de cine. Entonces la industria de la televisión necesita la ley de televisión. Anoche fue la premiere, la presentación. Yo quiero excusarme. Ya el director general del canal me llamó la atención con todo su derecho. Ya me la llamará Laila también. Ángel Muñiz también se encargó esta mañana. Pero mi alma estuvo ahí. Y saben que tienen todo mi apoyo. Ayer fue la presentación. Domingo Bermúdez, CEO de Colorvisión. Ángel Laureano, director general. Estuvieron por allí. Y yo quiero compartir con ustedes estas imágenes. La idea es llegarle a todos los dominicanos con el talento que tenemos, que es el talento súper bueno del dominicano. Está aprobado. Y yo creo que en manos de personas como este señor el que ya está curado y se sabe tiene su propia carta de presentación. Todo, todo va a ser un éxito. Estamos ahora preparando la posibilidad de que se haga lo contrario a lo que se hace en otros países. Y es que la película abra en televisión e inmediatamente vaya a las salas de cine. Esta no va a ser la primera porque no estábamos preparados para eso. Pero en las próximas va a ocurrir. Bueno, la película me pareció sumamente emotiva. Es una realidad. Excelente película, muy familiar. Un escándalo. Y más que tú notas el lenguaje de Ángel en esos personajes. Tú notas a Ángel haciéndote el cuento. Muy linda y muy buen mensaje. Maravillosa, de mucha risa. Que siga, que siga con la producción, que siga. Un gran mensaje para la sociedad. Señores, la van a disfrutar el día 12 a las 9 de la noche en Color Visión. Uno se siente muy orgulloso de este canal. De las cosas innovadoras que constantemente este canal se mantiene haciendo. Por eso la supremacía en la teleaudiencia. No es de gratis. Es un trabajo de muchos años. Y algo que forjó aquí don Poppy Bermúdez, don Manolo Quiroz, que ha continuado, Domingo Bermúdez, Ángel Laureano, la nueva generación de Color Visión. Además que este es un canal que respeta a los que trabajamos aquí. Recuerdo que una vez se lo dije al presidente de la República. El éxito de este canal está en que el señor Domingo Bermúdez y Ángel Laureano nunca ha llamado a uno para imponerle lo que uno debe decir o no debe decir. Y esa es la magia de Color Visión. Felicidades a Laila, felicidades a Ángel Muñiz. Creo que el domingo próximo a las 9 de la noche, después de Raymond y Miguel, habrá un rating total con el estreno mundial de Sola a los 40. Más pasan por lo mismo que tú. Ese niño se tiró de un tercer piso cuando se enteró que su madre se iba a casar. A mí me parece que él está enamorado de ti. Y si está enamorado de mí, son mis manos las que agarra. Así que déjame a mí manejar la situación. Yo ahora mismo estoy pasando por un momento muy difícil con Sofía. Me cela con todo el mundo, no solamente contigo, con mi mamá, con mis amigas, con quien sea que ella crea que me pueda separar de ella. Mira, cálmate, jovencita, que tú te estás pasando. La que se está pasando eres tú. No vamos a discutir eso ahora. Sofía debe iniciar terapia si no será expulsada de este plantel. Tú fuiste la motivación para yo escribir ese artículo, para que supieras que no estás sola, que eso es algo que le pasa a miles y miles de padres y madres con sus hijos. Estreno mundial este domingo, 9 de la noche, por Colorvisión. Sola. A los 40. Ahí está nuestra Laila. Ángel Muñiz, Colorvisión. A la pausa.